Hola a todos de Kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela, yo Sophie, yo Jessy y el día de hoy les vamos a platicar un poquito acerca de el kimchi y les vamos a enseñar cómo se hace. Vamos a empezar un poquito con los ingredientes que tenemos aquí, aco y cebolla, zanahorias, ajonjolí. Esta es pera normal que consiguen en México, pero si pueden conseguir la pera asiática es que es la redonda y la grande, está muchísimo mejor, si no con esto está bien. Chile en polvo, Chile en polvo es el chile que venden en las tiendas asiáticas coreanas, se llama Gochukaru, no es chile como chile piquín mexicano, es un chile diferente. El siguiente es nao, este es un taikon que es la versión del nao gigante, pero es japonesa porque no encontramos el coreano que es un poquito más como chonchito, pero si encuentran de ese está bien. Este es un cebollín asiático y vamos a usar un poquito, si no lo encuentran no se preocupen pueden usar cebollín normal, muchos ajos. Sal, sal de grano o sal de mar, y pues nuestro ingrediente principal, la col, que es col china o chicoria. Y también vamos a hacer una pastita que se hace con harina de arroz, que esa la consiguen muy fácil en el super, necesitan también azúcar, agua y salsa de pescado. Vamos a empezar con la col, y pues Jessy nos va a enseñar su col y la van a partir hasta por aquí, y enseguida la van a abrir. Empezamos a agarrar las hojas y empezamos a aventarle esta luchita así, hoja con hoja, hoja tras hoja. Ya después de que todo tiene sal, le vamos a echar tantita agua, más o menos que cubra la base de la col, y se va a dejar reposar de 3 a 4 horas, pero la tienen que estar volteando para que el agua entre bien a todos lados. Bueno, pues ya como somos muy mágicas, ya tenemos una que ya está, que hicimos en la mañana, para poder enseñarles cómo se va a hacer. Entonces ya tenemos aquí la otra mitad de la col, porque pues solo estamos haciendo una que está bastante grande, y lo que vamos a hacer ahora es la salsa que va a llevar todo esto para que ya se convierta en kimchi. En este botecito tenemos aproximadamente 12 ajos, le vamos a echar como una cucharada, un pedacito chiquito, muy chiquito de jengibre, y media cebolla, y media cebolla, y lo vamos a moler todo, y ahorita que ya esté líquido se lo vamos a enseñar. Y aquí tengo la pasta, esto es una taza de agua con una cucharada de harina de arroz, y una cucharada de azúcar, esto se lo vamos a echar aquí, es como para que tenga como más forma el kimchi. Ya que tenemos esta pastita que es la cebolla, jengibre, y el ajo, con un poquito de agua se la vamos a echar aquí también. Huele ya en el sabor. Le vamos a poner chile, yo lo probé hace rato y no pica, entonces le voy a poner toda la taza. Ok. Pero si ustedes, o sea, no con chile pónganle poquito, media taza o un cuarto de taza. Sí, lo he hecho muy chiquísimo, súper chiquísimo. Sí, ahí le va a estar pierdo el agua. Lo estamos. La pasta, luego, junto, echamos el aceite de pescado. Salsa. Ahorita ya le vamos a echar el cebollín asiático, la pera, la zanahoria, el nabo, y el cebollín. Ya que tenemos todo esto, lo vamos a revolver súper bien. Y como el nabo es, pues, mucha, es como, está conformado de mucha agua, pues ahorita la pastita se va a hacer un poquito más aguada, porque va a soltar toda su salsa. Y esto es con lo que vamos a rellenar la cola. Ahora vamos a tomar esto, que es camaracitos salados, y vamos a agarrar una cucharita, con cuidado de que no se les caiga, y van a tirar el caldito aquí. Bien, 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 y después nos vamos a poner nuestra tablita para cortar, y lo vamos a picar. Después revolvemos. Ah, y por cierto, vamos a dejar por aquí los videos de otras recetas coreanas que hay en el canal. Para esto yo les aconsejo que se pongan guantecitos, porque mancha muy feo la piel, y pues van a quedar rojos un rato. Entonces, ya que esté así bien revuelto, en cada capa le vamos a poner un poquito de esta mezclita. Lo pueden recargar así, y se lo frotan así. Que esté bien cubierto. Por cierto, ¿sabían que en Corea hay un museo del kimchi? ¡Wow! Tengo una más matadora. A ver, ¿sabías que el kimchi fue al espacio? ¡Wow! ¿En qué año fue? En 2008, amigas, dicen que fue al espacio, porque iban a mandar, Corea iba a mandar su primera estación al espacio, y pues tenían que mandar, obviamente, pues una de sus comidas más favoritas. Más favoritas en la vida, entonces, gastan muchísimo dinero en crear un kimchi que fuera especial, para que lo pudieran consumir en el espacio. ¡Wow! ¡Ay! ¿Qué crees? Y dicen que hay más de 250 tipos de kimchi. ¡Ah! ¿El más raro cuál es? El más raro, yo sí sé, ¿tú sabes? Yo no sé. El más raro es un kimchi de cilantro, que se consume principalmente en Corea del Norte. Y, ¿sabes cuál es el kimchi más popular? ¿El kimchi de col? ¡Rábano! Kimchi de col, kimchi de rábano, y el kimchi blanco, que es como este, pero no lleva chile. Bueno, vamos a seguir recordándolo. Porque perdí el otro ayudante. ¡No! Pero, ¿sabes también que en el siglo XVI, fue cuando incorporaron el chile al kimchi, los trajeron los portugueses desde Estados Unidos? ¡Oh! ¡Qué bueno que lo trajeron! Es un buen aditamento, la verdad. ¿Te acuerdas que me habían dicho que a los niñitos les empezaban a dar kimchi sin lo que es el kimchi, no? Sí, es el napa kimchi, que es el kimchi de agua. Es como este, pero no lleva chile, entonces queda como liquidito y sabe muy rico. Entonces, así los empiezan al mundo del kimchi. A mucha gente yo creo que se le hace muy fuerte el sabor, pero la verdad es súper saludable. Es uno de los platillos más saludables del mundo. Ya que tienes muchos lactobacilos, son buenos para la digestión, para la panza, colitis y bueno, para una maravilla. Además de que, pues porque lleva ajo, jengibre y todo esto, también tiene mucha vitamina C. Exacto. Entonces, también te ayuda a que te llenes más rápido, por lo tanto te ayuda pues también a la digestión y a la pérdida de peso. Ahorita Sofí nos va a explicar qué es lo que tenemos que hacer, ya que hayan pasado 3 o 4 horas con la col, que todavía no pasan, pero nos va a explicar. Vas a poner, van a poner un bote gratis con agua y la van a enjuagar, como si fuera un trapo, así varias veces, porque cuando comenzamos a hacer esto, la col estaba sin lavar. Entonces, para que se vaya toda esa suciedad y todo el animalito que quedó, y la probamos y es hasta que no esté tan salada, ¿verdad? Claro, también es para que se lave la sal, va a quedar el sabor, pero no va a quedar toda la sal. Ustedes la enjuagan, si no tienen una tina grande, la hagan en su lavabo y la enjuagan varias veces y prueban un pedacito de hoja y si le sabe muy salado, sigan enjuagando porque no lo han hecho bien. Hasta que ya no les de pase tan salado porque si no, pues su quinchilla va a estar muy salado. De todas formas, la sal más todos los buchitos y todas esas cosas, o sea, no necesitan ponerle gotitas, nada. Sí, no, porque al final la vamos a lavar como unas 10 veces, entonces no se preocupen que, ¡ay, la lavó al principio, la desinfecto! No, al final se va a hacer todo eso, no se preocupen. Y sabían ustedes que la gente se reúne a finales del otoño y principios de invierno para hacer kimchi, se reúnen en familia y eso se llama kimchi, que fue declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO, y pues es cuando todas las familias se reúnen, hacen el kimchi y lo comparten pues con los primos, con los tíos, etc. Tu recalectado de kimchi. Ajá, para que ya tengas para todo tu invierno. Sí, lo usan para todo, para sopa, que tantos platillos puedan verlo. Sí, después de esto les vamos a hacer un video pues haciéndoles una o dos recetitas con kimchi, si no, los los acabamos en un día. Ya que está así, ya que está así, bien, bien forradito todo de kimchi cada hoja, lo van a poner en un contenedor. Así lo van formando. Y le voy a echar todo lo que sobra aquí. Ya parece entonces, ya parece un trapito esto. Sí, ya está bien suavecito. Ok, lo van a apachurrar bien para que no quede ninguna bolita de aire abajo, para que se pueda fermentar bien. Y normalmente se deja a temperatura ambiente un día más o menos, pero pues como hace mucho calor aquí lo vamos a dejar unas horas y en la noche lo vamos a meter al refrigerador. Ya solo lo tienen que tapar. No, 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 no. Pero kimchi, obviamente todavía no se ha fermentado, pero pues tenemos que probarlo. Así es que nos servimos un poquito de arroz con kimchi. Ella le hizo como de programa de tele, que apenas se lo meten en la olla, se le... ¡Mmm, está delicioso! Está buenísima. ¿Cuál es tu comida favorita con kimchi? Me gusta mucho el kimchi y el arroz con kimchi, así solo y todo. A mí me gusta con el sambiosa. Me encanta. Así asadito en la pared. Y también con el arroz con kimchi y más cuando le ponen el quesito arriba, así que la quina. Kimchi bohumbap se llama. Por cierto, este kimchi se llama bechu kimchi, que bechu literalmente significa cola. ¿Qué otro pan tiene para mí, amiga? Sabían que en Costco, en Corea no dan kimchi, y entonces los coreanos tienen esa necesidad de tener algo así como acidito. Y lo que ellos hacen es agarrar de la cebolla que tienen ahí picada, le ponen tazos y mostaza. Hacen su propio kimchi cuando comen ahí sus hot dogs o su pizza. Y eso lo hacen que consuman 20 veces más cebolla que el Costco de Estados Unidos. Muy malo. ¿Tienes? Muchísimo. También sabían que cuando fue la guerra de Vietnam, el presidente pidió permiso para enviarle a sus soldados kimchi. Bueno, a sus tropas kimchi. Porque uno había dicho que extrañaba más el kimchi que a su esposa. Así es. Pues sí, la verdad es que sí quedó bueno, ¿eh? Sí, pensé que, o sea, le tenía fe, pero no tanta fe. Sí, la verdad es que. Les voy a dar exactamente las cantidades aquí en la cajita de descripción para una cola. Ya si ustedes hacen más, pues le ponen más cantidad. Una cola que sea más o menos de 2, 3 kilos. No vayan a comprar una cola así de un kilo y les salga un montón de salsa. ¿Qué más? Ah, también una vez Michelle Obama hizo kimchi cuando estaba en la Casa Blanca, compartir su receta. Porque uno no tiene que ser coreano para compartir sus recetas de kimchi. Claro. Hay hasta maestros de kimchi. Claro, yo me estoy certificando. Ah, no. Hay una maestra muy famosa, no me recuerdo, pero sí. Sí, sale mucho en la tele, es la máster de kimchi. Sí. Sí, ya listo sus videos. Me voy a suscribir para su canal. Ojalá que un día podamos ir a Corea y conocerla. Estaría muy genial. Guiño. Porque hay un grito de kimchi. Sí, por eso tenemos galletas de pedazos de kimchi. ¿Y de qué ha hecho kimchi? Amigos, eso es todo para el día de hoy. Esperemos que hayan aprendido a hacer kimchi. Si no tienen alguno de estos ingredientes que no encuentren, déjenlo en los comentarios y pues investigamos que le pueden reemplazar. Si no tienen la salsa de pescado, esa sí la pueden quitar. La pedra ya les dije, si no la encuentran la grandota, pues pónganle una mexicana. Si no encuentran el cebollín asiático, pónganle pues cebollín mexicano. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!